¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Cosita! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese pan, pan y grita! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! 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 ¡Dame tu cosita! Dame tu cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay, toma Cosita, dame tu cosita, ay, toma Cosita, dame tu cosita, ay, toma Cosita, dame tu cosita, ay, toma Dame tu cosita, ay, toma Cosita, dame tu cosita, ay, toma Gracias por ver el video. 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 Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady. Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy. Así que muévese, bam, bam, baby. Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bam, bam y grita. Ah, bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita. Muerte para aquí, muerte para allá. Dame tu cosita, ahidoma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ahidoma Ah, cosita Dame tu cosita, ahidoma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ahidoma Dame tu cosita